Hoy vamos a hablar de las cámaras de marcha atrás que estamos montando en la mayoría de los vehículos. Este tipo de cámaras cada día se venden más porque evitan golpes innecesarios que puedes darle a tu vehículo cuando estás realizando la marcha atrás. Al final, ten en cuenta que muchos obstáculos que están por debajo de la línea del cristal son muy difíciles de verlos. También hay ángulos muertos que muchas de las veces no te permiten tener visibilidad. En muchos garajes, en la oscuridad, es fácil también no ver alguna columna. Bueno, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que estás todo el día reparando los paragolpes. Bueno, pues con las retrocámaras esto lo tienes resuelto porque simplemente con meter la marcha atrás tienes una visualización total de la parte trasera del vehículo. En este caso, aquí hemos montado una que como podéis observar, está aquí, no se ve absolutamente nada y queda totalmente integrada. Y ahora, me voy a meter dentro y os voy a hacer una demostración de cómo funcionan. Acompañadme, amigos. Bueno, pues ahora metemos la marcha atrás del coche, como os había comentado. Y fíjate, ya tengo la visualización con un ángulo lo suficientemente amplio para poder ver la parte trasera del vehículo. Ya se acabó eso de romperte el cuello mirando para atrás o que estés todo el día llevando el coche al taller de carrocería. Bueno, aparte de las cámaras de marcha atrás, también estamos montando cámaras delanteras. Ya tienes toda la trasera visualizada del vehículo y la delantera. Y si ya quieres el confort absoluto, tenemos también un sistema de cámaras de 360 grados que aparte de la trasera, la delantera, también te mide todos los laterales. De esa manera podrás hacer maniobras con precisión absoluta y sobre todo evitarte arañazos o golpes en la carrocería de tu vehículo. Si te surge cualquier duda sobre lo que estamos hablando o necesitas más información de qué saldría o cómo se instala un sistema de cámaras en tu coche, ya sabes dónde estamos, aquí en Madrid, somos Castillo y estamos a tu disposición para lo que quieras. Ya sabéis que nos encanta veros. Un saludo a todos.